Ciencia Ciencia Osea, el video de hoy va de ciencia Va a durar un par de minutos Y vamos a ver que salen de estos 5 engramas exóticos Que la verdad no se como he conseguido guardar Osea, realmente habrían sido mas Si no fuera porque este juego no te permite Guardar muchas cosas en objetos perdidos Y habré perdido como 2 o 3 engramas Intentando guardar esa vaina Osea que tengo 2, en el pase tengo otros 3 Menos mal que de ahí no se van En fin, vamos a abrir este par con el cazador Y vamos a abrir los otros 3 con el hechicero Y vamos a ver si han merecido la pena What? Empezamos bien, osea Para los que no lo sepáis Os pueden llegar a dar Un núcleo de mejora de un engrama exótico Pero el engrama en si os aparece Con poder 0 Y no se porque ese aparecía con 1300 Y macho Tengo la sensación de que este exótico Por cierto, este otro Es de uno de los sectores perdidos Que no me podían dar Porque estaba farmeando Otro montón de engramas de ververso Así que vamos a ver Nah, nah Bueno, de hecho Si podría serlo He leído un artículo recientemente Vamos a ir abriendo el hechicero Ahora miramos de hecho Las estadísticas He leído un artículo De alguien que nos confirma Que si farmeas sectores perdidos Con todos los engramas completos Y obtienes los engramas Vale, en administración Los puedes abrir Y te pueden dar Piezas de armadura De otras clases Vale, si lo abres Con otras Oh no, de hecho No hacía falta abrirlo Con otras clases De otros sectores perdidos Quería decir Es decir Que igual farmeas montones Engramas del sector perdido Que te recompensa Con exóticos de pierna Pero si los recibes En administración Pueden ser de otros sectores perdidos Así que puede que Obtengas el que quieras Pequeño dato En fin Vamos a ver Que onda con esto Tenemos hielo E5 con 61 Mira, al menos está sobre 60 Vale, porque es que ya Llega a ser menos Y me da algo ¿Y qué otro teníamos por aquí? Oh sí Es verdad El núcleo Ah, bueno Ha estado divertido eso Vamos al chétero A ver Mi objetivo con este mano Es muy sencillo Es conseguir aspectos de Ophidio Que merezcan la pena ¿Dónde está? Aquí está el otro engrama Pero no me lo van a quitar Así que por favor Un aspecto de Ophidio Que merezco la pena Y eso es Como mínimo 63 Estamos buscando 69 Para arriba Vamos, por favor Vamos Quiero que esto merezca la pena Tenemos un casco de Fairwinter Ahí Espero que con buenos estados Porque es que si no No lo pienso usar No me gusta mucho ese casco En verdad Vamos a ver Si hay suerte Con estos dos últimos Estoy yendo a Chur Por cierto A ver si es que puedo comprarle algo Un pecado de Nezarek Depende de los estados No puede estar O sea Puede llegar a estar bien Pero no es de mis favoritos Tampoco Y oye Esta podría ser la última oportunidad Si Chur no está ahora Cuando esté a punto de llegar O no puedo comprarlo Así que Vaya mierda Guanteletes Bueno oye Ciencia Ciencia Vale Este vídeo trata De ciencia Y ya veis que Aunque farméis Exóticos Oh what Ah vale Tenemos que ir a administración Para checar eso Vale Bueno No pasa nada Y tenemos aquí Este otro casco A 59 Vaya mierda De casco Vale Ahora checamos Los estados De los otros dos Y vamos a ver Que onda con chulo No tienes tiempo O ganas De conseguir algo Pero si las tienes De utilizarlo En tus actividades favoritas Pues Blazing Boost Puede ayudarte A conseguir lo que sea Exóticos Como Divinity Ojos del mañana Completar la cripta De la piedra profunda O lo que sea Blazing Boost Cuenta con una puntuación De 5 de 5 En Trustcore Con más de 11.000 reviews positivas He leído varias de ellas Muchos de vosotros Me lo habéis comentado Estáis contentos con ello Los que lo habéis probado Porque es que lo hacen Bien Vale Así que si es algo Que os interesa Realmente Este es el que más Recomiendo Si os interesa Tenéis un link Abajo en la descripción Y de hecho Con el link Tenéis un descuento De 2 euros En las pruebas De Osiris Así que There you go Que lo disfrutes Hey Puedo comprar Puedo comprar Y creo que tengo Otra de esas monedas Así que igual Estoy desabriendo 7 exóticos En un lugar de 5 Oye mira tío Venga Venga Que estoy gastando Mira los pocos Fragmentos que tengo Más te vale darme El aspecto de Osirio De día Vamos Oh Mira Hice un vídeo Sobre estos exóticos Hace poco Ya lo visteis En plan Que los han mejorado Pero siguen siendo Bastante mierdas Oye mira Vamos Vamos Ya más allá de la ciencia Dame lo que quiero Otro puto hierro De Bueno Espero que Que lo hayáis disfrutado Teniendo en cuenta Que no son vuestros exóticos Vamos a ver A que estado Os han tocado Oye espero que sea Al menos mejor Que este de 59 Es que vaya mierda De recompensas Ahí van Ahí van Me los estoy pasando Con la app Vamos a ver Tenemos esto 56 Dios Mío tío Vaya Mierda tío O sea Uf Se me ocurren Pocas cosas peores Que estas Tío es que me han dado Tantos pecados De Nezarek Que 100% Es que no Tío que asco De recompensas No mola Vale vamos a ver esto Oh Oh 67 Ahora no recuerdo Si es que por lo general Venían con mejores estados Pero bueno mira Sabes no me quejo tanto De este en particular Como os digo La mayoría de modificadores Exóticos que tienen Son malos Salvo por uno Ya veré Si le saco partido o no Y esto a 64 O sea no está mal Pero no me gustan nada Estos guantulites Tío Quería aspectos de ofidia Conclusión El juego es una mierda No estas recompensas Son bastante Suerte a vosotros Con vuestro exótico Vale Bendiciones Espero que os haya gustado Este vídeo Vale por el amor A la ciencia Espero que te hagas un buen día Espero que te hagas mejor suerte Que yo en los exóticos Y dir a tu madre Que la quieres Joder vale Checate otro vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós